hola amigos bienvenidos a mi canal para ganar la skin de vela tenemos que jugar en el bug 2 elegimos el capítulo de mansión tienen que jugarlo en modo traidor lo ideal es que sean tres jugadores o si no dos pero que uno ponga otra cuenta secundaria para buguear al bot con la cuenta secundaria o un amigo que ya lo tenga tiene que buguear al bot digo esto porque es difícil escapar sin que lo mate el bot para buguearlo vamos al balcón este mismo bug lo pueden usar para conseguir la skin de do cara y es mucho más fácil nos tenemos que parar bien al borde listo quedó bugueado ahora el que no es traidor puede ir abriendo las puertas colocando los libros y demás primero tenemos que abrir el lugar secreto colocando los tres libros y ah 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 Ahora tenemos que buscar la llave celeste. Yo lo encontré en el lugar donde se colocan los alambres de energía, pero puede estar en otras habitaciones, como en la puerta del candado rojo, y depende de eso si tienen que seguir abriendo más puertas. No hace falta habilitar la energía. Ahora vamos a abrir la puerta celeste, que después la vamos a precisar para atravesar el portal. Ahora continuamos con el traidor. El traidor deberá abrir 6 calabazas, les muestro las ubicaciones de las 3 primeras, que están donde comenzamos la partida. El resto se los muestro con el jugador que no es traidor. En cada calabaza se encuentra una vela. Ahora el jugador que no es traidor, va a juntar las 6 velas. Les muestro la ubicación de las otras velas. En la parte de la biblioteca tenemos otras calabazas. Nos alejamos un poco para que no nos toque el traidor con el cuchillo, o si no, nos puede matar sin querer. La próxima vela se encuentra en las calabazas del patio trasero. La última vela lo encontramos en la habitación de los juguetes rojos. ¡Listo! Ahora vamos a la habitación del candado celeste, para atravesar al portal, que nos lleva directamente a la habitación de las velas. Acá encendemos las 6 velas. Aparece una llave negra, que luego desaparece. La llave negra aparece en el bot. Atravesamos el portal. Vamos a buscarlo al balcón. Desde la puerta no más, sin acercarnos, apretamos la E y tenemos la llave negra. Ahora vamos a la escalera del patio delantero. Abrimos la puerta del candado negro. Nos acercamos al cristal violeta y presionamos activar. Si escuchamos el sonido de cobro de caja es porque la tenemos. Todos los que están en el server deben presionar el cristal. Ahora vamos a pieles. Aspecto extra. Y acá nos aparece el skin. Saludos para Mike Blocks, Solecito, SanbellisPro32, ElPoXF, KeuStambleGuys y ParamarcoWR. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.